Muy buenas, bienvenidas y bienvenido a todo el mundo a Después del Poema. Hoy nuestro invitado es Juan Galgo y estrenamos un mini formato nuevo. ¿Cómo funciona? Bueno, pues Juan nos va a recitar un poema y a partir de ahí vamos a empezar a hablar. Y no sabemos de qué vamos a hablar, así que por favor Juan, adelante. Los artistas se mueren o se repiten. Y yo siempre fui mal de muerte. Esta será la última vez que os lo digo. La vida es bastante farsa ya, bastante monótona. Ya están los roles y las palabras tan manidas. Para eso se hizo el poema, por ese el arte. Para desencajar la realidad es un maldito quicio. Y si no hay forma de lograrlo, aunque sea mentira, pero aún lo creas, si realmente no persigues la forma que borra el horizonte como una nube o rompe el corazón como un amor adolescente, es solo el intento, digo, solo has de ser sincero. Si no, mejor ni lo intentes. Hay demasiadas hojas manchadas de tinta que podrían estar en blanco. Los artistas o se mueren o se repiten. Y yo si mal de muerte, paradójicamente. Esta es la última vez que lo digo. Los artistas se repiten porque confunden la vida con el arte y la bolsa con la vida. Los artistas se repiten porque buscan algo más allá del arte, como el arte, por ejemplo. O simplemente no morir de falta de ideas. Los artistas se repiten. Valga de ejemplo este poema. Aunque yo no sea artista, aunque esté ya muerto. Los artistas se imitan a sí mismos porque creen que van tras un estilo. Los artistas imitan a otros sin querer y queriendo a veces. Los artistas, y no lo diré más veces ahora, sí que no se repiten. Valga como ejemplo este poema. ¿El ejemplo de que los artistas repiten? ¿El poema? Bueno, sí, pues la sencilla razón de que repite la misma frase muchas veces. Y a fin de cuentas, bueno, creo que me repito incesantemente, contiguamente. Por no decir que siempre escribo en un mismo poema. Más o menos de una forma u otra. Ahora, aunque, bueno, siempre trato de darle un enfoque nuevo, aunque no sean nuevas ideas a las que se le escribe, pues al menos tratar de enfocarla de una manera un poco, en ese momento, unita. Y bueno, lo he repetido muchas veces, pero nunca diciendo que me repito tan claramente. ¿Por qué has elegido este poema? Porque creía que no os podía dar fuego a la hora de hablar. Tiene que ir a hablar. Ah, pues eso tienes que decirlo tú, que parece que no eres un entrevistador. Pero que aquí entra un bloque de artista que se repite. ¿Y qué otro modelo de repetición de artista tienes en mente? Hombre, el que más copio así directamente es a Bukowski, por hablar de que hay partes. ¿Tú repites a Bukowski? Creo. ¿En qué sentido? A ver. Se me hable, joder. Aquí que estoy dando un consejo en segunda persona a un hipotético artista, artista, hay unos versos casi exactamente iguales. Mejor me lo intentes. Si tienes que enseñárselo a tu mamá antes de presentarlo, mejor me lo intentes. Entonces, aquí tú te estás considerando artista que está hablando con un artista que está en formación, entiendo, ¿no? Es lo mismo hablar de a mí mismo. Bueno, me diría las veces. Pero sí, pongamos que hay partes que podrían ir enfocadas a eso, porque a veces también creo que no tengo un discurso especialmente claro en cuanto a la ambigüedad de a quién va dirigido, cómo va dirigido. Yo sé que a veces da giro, sin ser especialmente barroco, como salta la vista. ¿Y dónde dirías que marcas la dirección de un hipotético discurso? Claro. ¿En este parque o estamos hablando de otro plano? Hombre, este parque por ahora no es barrio. Mientras no podamos habitar la piel de los delfines, está bien. Y en todo caso, que perro, digamos, no sé, siempre trato de apuntar hacia mi aproximada visión de la vida, que tampoco la tengo muy clara. Pero en todo caso, trato de que sea una especie de reto. Igual que hasta donde tengo de ahora, pero tengo que siempre sea un reto. Que también es muy difícil mantener ese nivel como de exigencia, incluso de interés o de inquietud. Y creo que va pasando con todas las cosas de la vida. Antes, cuando me acercaba a un libro, lo veía como el posible mapa del tesoro que me acercan a otra dimensión. Y supongo que también cuando somos más jóvenes, las cosas te impactan más. Tienes mayor entusiasmo por transmitir tus ideas, crees que tienes más importancia. Las vives con mucha mayor fortaleza, ¿no? Y mayor intensidad y mayor necesidad de transmitirlas. Y luego hay un momento que también se acaba convirtiendo en una especie de oficio, aunque no sea remunerado. Pero que al final más te da a ti de vivir o te da de qué hablar. Más que realmente sea una necesidad imperiosa de sobrevivir, que es lo que en un principio creo que fue. Tu arte acompaña a tu vida. Mi vida acompaña a mi obra. Soy un boceto de personaje que es marcado. Háblame más de eso por ti. Es difícil vivir. Explicándome claramente porque además tampoco me gustan los personajes forzados. De algún modo también, si soy un personaje, tampoco me lo he propuesto. Poco a poco, de repente te das cuenta de que estás charado. Pero para ser un personaje tienes que estar en una obra propia o ajena. O sea, un amuno se metía como personaje en algunas de sus obras. Y aquí tú has dicho que te hablabas a ti también. Entonces, de alguna manera, tú te has hecho a ti mismo un personaje. O has asumido ese personaje que se ha normalizado a la hora de hablar de ti como artista o como persona. ¿Eso es real? ¿Eso es así? ¿Lo has sentido así? Sí, para bien y para mal, ¿no? Porque, bueno, pues al final acabo cayendo en los tópicos. Acabo siendo caricaturizable como todo personaje. Y por otra lado tampoco me gusta o me la vergüenza una excesiva oculto al ego. Pero creo que, a fin de cuentas, no llevo la vida más normal del mundo. Y trato, en todo caso, de recordar que la vida no tiene que ser siempre como nos dicen. Él tiene que ser. Mola, yo me quedo con una parte que relaciono entre la parte que dices de el arte se repite y la parte en la que es, ¿cómo decirlo? Sensible, aprensible, digamos, se puede ver, se puede cuantificar. Que la arte se repite, por ejemplo, las canciones se repiten. Muchísimo. Y sobre todo las mías. ¿Y tiene que ver eso con un mantra? ¿O tiene más que ver con una especie de vuelta a casa? Porque lo que más nos hace ser nosotros mismos muchas veces es volver a donde somos nosotros, que es una vuelta a casa. O es lo mismo, no sé, háblame de esto. Puede que sea lo mismo, ¿no? Volver a casa es imposible, para empezar, porque no tenemos que nadar, tenemos. Claro, habría que analizar las construcciones que se van generando en nuestra persona para empezar la biológica, de la verdad, que no me gusta demasiado, la social, la temporal, en cuanto a que vamos cambiando con los años. Bueno, hay gente que no cambia, pero tampoco es el problema. E incluso cambiamos a menudo a la hora de relacionarnos con determinadas personas o con otras. Y yo no soy el mismo cuando soy el empleado de mi jefe que cuando soy el amigo de mi amigo o con eso soy el hijo de mi madre. E incluso creo que yo, inevitablemente, tengo una especie de capacidad camaleónica de la que en parte me siento orgulloso, pero que también en parte me avergüenza, porque a veces siento que me traiciono. Lo que pasa es que no sé a qué directamente estoy traicionando, pero creo que soy muy maleable por el entorno. Bueno, entonces, la vuelta a casa es difícil, pero bueno, podría ser que sí, tal vez se intenta. Y entonces se podría conectar con el mantra, que tampoco es que sea yo experto en mantras. Pero bueno, no deja de ser una especie de disolución también incluso del ego para conectar con el todo, y al final creo que de existir una casa, pues es ese retorno al todo, esa disolución. Y entonces ya no hablaríamos de mi película, sino de la película del concepto que tanto me gusta. Sería nuestro amigo del metanarrador acá un día. Entonces, estamos diciendo que el camino hacia el metanarrador es una casa, yo puedo recapitular. El camino al metanarrador es la casa de los que lo tienen en casa, y la gente que hace arte lo que hace es construir esa casa, que se mantiene cuando se va repitiendo. Podríamos decir, podría contradecirlo. Pero una larga también de raíz, porque incluso este poema iría en contra de esa repetición. Supongo que también este poema va en contra de un estilo definido, manido y un recurso, digamos, estilístico, que facilita mucho las obras de determinados artistas consagrados, como por ejemplo Roberto Iniesta o Fito Cabrales, que habiéndoles admirado todo lo que puede admirar una persona u otra, ha llegado un momento que digamos que su mantra no entra en mí de la misma manera, o me parece reiterativo, o simplemente un cúmulo de recursos. Entiendo que también ellos tienen una situación en la que para empezar viven de ello, pero les viene bien tener un estilo y un recurso. Creo que viven por ello también y que creo que también hay un momento en el que si utilizas el arte como una forma de vida, al final vas a acabar anclándote a ciertos recursos estilísticos, sobre todo si además ya te digo, está vinculado directamente con la economía, que por eso también puede que ser un artista fracasado sea, a fin de cuentas, una especie de ventaja o de virtud, porque te vinculas absolutamente de una serie de condiciones que pueden anclarte o digamos estigmatizarte o reducir tu obra. Bueno, Cari, esto no es una entrevista de trabajo. No, no es un momento más serio, Cari. Vale, creo que notamos que nuestro arte, o bueno, vamos a hablar de ti, porque tú eres entrevistado, ¿vale? Porque tu arte, tu casa, en este sentido, está cambiando, porque no tienes sistematizada la forma de tu personaje, de tu artista que te acompaña en tu vida. ¿Cómo lo vives eso? Porque el otro día hablábamos del arte gonzo, se puede... Sí, el periodista, sí, contámelo, contámelo, contámelo. Hanson o Hunter S. Thompson, que es el de Miedo de las Pueblas Veras, y que hace poco te hablé de él porque estaba leyendo una colección de artículos que se llamaba La Caza del Tiburón, y que básicamente el primer artículo, que era el de La Caza del Tiburón, el que daba nombre al libro, en la historia de cómo se iba a donde Cristo perdió las Nike, hacer un documental, o bueno, un reportaje escrito de La Caza del Tiburón, y básicamente La Caza del Tiburón me tenía el más mínimo interés, y eso ocupa a lo mejor una página de las 40 en las que lo que te está contando es un viaje en avión, doblemente viajado, porque esto no está en el culo de todo, y básicamente es la historia de cómo se van deshaciendo de las drogas, tratando de pasar varias fronteras, porque tienen que pasar por los aviones y hacer escalas, y al final acaba generando un relato que para no lo tiene que ver con La Caza del Tiburón, y al final genera esa trama a fuerza de él, digamos, poner el carne en el asador y desvincularse absolutamente de él, digamos, el tronco argumental que le había pedido la revista Playball, que era en este caso. De hecho, también dice que es como lo relaciona con los directores, que además de ser directores, pues son productores, directores escénicos, a la vez son actores, y están a la vez siendo, siéndose filmados. Para entendernos, para hacerlo fácil, lo que está pasando aquí es que el pavo genera la violencia real, que es la historia de la que sale su obra. Sí, ¿no? Eso es. Tú vives eso, tienes experiencia, yo tengo experiencia contigo habitualmente, y es bonito, aunque no lo hayamos hablado mucho. Ya, pues, a ver, supongo que a mí, y lo que más me ha gustado siempre, siempre quise escribir, eso es cierto. Ante eso sí que podríamos decir que vuelvo a casa, o como que no me siento un farsante, porque es lo que siempre quise hacer. Y la cuestión es que también cuando termine de encontrar lo que realmente me fascinaba, fue cuando leí Agento de Millet, y cuando leí Sexus, que al final es una autobiografía exagerada, en las primeras páginas tiene una cita que dice Nadie pondría una sola palabra por escrito si tuviera el valor de vivir lo que cree. Repítelo, por fin. Nadie pondría una sola palabra por escrito si tuviera el valor de vivir lo que cree. No deja de parecer muy buena referente, ¿no? Y qué mayor obra hay que una vida heroica. Tal vez en vez de hacer tanto el gilipollas, debería hacerme activista de Greenpeace, que se tome mis sueños frustrados, por favor, y empezar a hacer obra real. Supongo que también ahí se mezcla siempre el ego, la comodidad, el sentir que al final tu papel es el mundo, y esto creo que también es algo crucial. Es que he estado muy mandado a la victoria, porque también, de algún modo, que se dedica exclusivamente al arte, o enfoca demasiado sus energías hacia él, descuida la vida. También decía el Tao, que quien sobrevalora su nombre, desperdicia su amor. Darte demasiada importancia siempre es algo malo, pero creo que inevitablemente el artista tiene que dársela, porque si no es muy difícil tener ganas de seguir tratando de plasmar ideas, tratando de buscarle, digamos, pues eso. Pero yo siento que tú decides lo que es importante para ti y para tu obra, y eso lo aprecio, me parece que te convierte en una persona real. De hecho, es una de las cosas que más me gusta y disfruto íntimamente. O sea, yo disfruto dos tipos de lectura de la poesía. Un aporte en el que la poesía tiene un valor colectivo, y un aporte en el que la poesía me aporta una experiencia íntima, una experiencia nueva. Me da espacios íntimos que habito, que disfruto y que me hacen sentir cosas, que me afectan. Y es una poesía de este segundo grupo para mí. Entonces, una parte, una de las dimensiones que hace que esa poesía sea así, que me afecte de esa manera, es que la vivo real, la siento real. Yo quiero que expliques cómo haces eso aquí. Para eso te he invitado. Pues supongo que al final la única clave está en tratar de ser sincero. Cuando también dejas de lado el pensar que tienes un mensaje que salvará a la humanidad. La poesía salvará a la humanidad. Sería lo que a mí me encantaría. Sería el punto suyo. Yo de pequeño fantasiaba con tener la posibilidad de sacrificar mi vida a cambio de la justicia universal. Como que si me pegaban un tiro, aparte de morir como mártir, que eso siempre me demoro. Además, tener la certeza absoluta de que si yo moría era con pues eso, la sapiencia exclusiva de que el mundo iba a ir a mejor. Y me decía, entonces tú pues si hubieras tu vida aquí te dan un disparo. Sí, claro, firmo. Eso sería perfecto, ¿no? Porque ya no haría falta. ¿Firmas esa identidad? ¿La firmarías ahora? Sí, claro, hombre. Joder, mundo. Pues así llega el metanolado y te dice esto es tu identidad. Justicia infinita para todos, claro, hombre. Un mundo feliz. Joder. ¿Valuarías a tus papeles? Mi miserable vida. Que la he vivido, además, siempre, o sea, siempre está también el eterno conflicto de la muerte y si no digo muerte en todas las canciones, en todos los poemas, no me quedo a gusto. Y como que también decía eso, que la filosofía era una preparación para la muerte y en parte puede que el arte pueda tener ese componente. Y creo que inevitablemente me acabo haciendo ególatra o acabo haciendo literatura del yo o acabo siendo sincero y directo y contando nimidades porque considero que al final pues el arte tiene sus limitaciones sobre todo en el punto en el que estamos y queda lo que no voy a conseguir el lenguaje universal en Esperanto que nos lleve a la justicia pues al menos cuenta las miserias de este pobre desgraciado. Espera, espera, vamos a hablar de eso. O sea, hay una parte del arte que está claro que tiene limitaciones que son las limitaciones socioeconómicas, o sea, la precariedad de las personas que nos dedicamos al arte que... ¿Ahora por ti? Hablo por mí. Hablo por mí y por más personas que... A ver, yo sí. Si no tengo precariedad no es por el arte, efectivamente. Vale, perdona, que te cortas. No, cortame cuando quieras que estás haciendo el guay. Y hay otra parte de limitación o supuesta limitación del arte que yo no lo veo tan claro porque, o sea, la magia del arte, de la creación es que cuando dominas los marcos en los que tú construyes un mensaje, un discurso, un verbo, determinas tú cuáles son esos límites, creo. ¿O tú crees que hay una limitación más allá de lo físico, metafísica, más allá de la precariedad socioeconómica en el arte? Hombre, hay muchas más precariedades, a ver, las sobras de todo. Para empezar, limitación estirística, limitación de que no siempre lo que dices tiene un verdadero impacto, impacto aunque sea emocional y emotivo, ¿no? Cuando, efectivamente, muchas veces lo que dices podría no haber sido escrito nunca y hasta qué punto no sirve más que como una liberación personal o un mero recreo en el ego o una forma incluso de hablar con alguien cuando está solo. Entonces, creo que pues eso sí, una vez asume las limitaciones que no son socioeconómicas en mi caso, creo. Cuando me vas a preguntar cuánto dinero tengo en mi bronca o para no ir a darme cuánto dinero tiene. Y cuando falle y se me voy a decir en mi bronca la televisión de esta entrevista más treinta pero me he perdido pero el caso es que más allá de esas limitaciones bueno, hay que asumir que están y que a lo mejor incluso lo que te puede haber llegado y estoy respondiendo por si una que pregunta en parte de mí y en su momento puede que me gustara de Bukowski al que no valore tanto pero luego sin duda no ha marcado es asumir tu miseria hay que llorar es claro y hacer como una especie de arte del guache o de el color sobre todo también mientras que estamos aparte que estaría todo hecho o sea cuando descubrimos que no vamos a salvar el mundo o que no vamos a salvar el mundo de una forma óntica categórica absoluta lo que nos queda es eso el derecho claro a ver ya te digo no tengo unas ideas firmes a lo mejor mañana me hago un misionero créeme que te creo pero puede no sé que me parezca al mejor más honesto vale piénsalo un momentito que voy a por otro café venga estupendo yo también quiero una cerveza vamos a parar esto ¿no? si pueden hacer cortes venga pues aprovechando que te has ido por el café y he tenido un poquito de tiempo para pensar voy a intentar organizar un poco las ideas que hemos dejado en el aire vuelvo al imbécil de Broncano que por si no se me había entendido bien claramente era un sarcasmo ¿qué haces en un programa de televisión que ve media España o tres cuartos preguntando a la gente cuánto dinero tiene y cuánto folla que son los dos criterios de evaluación de la sociedad más denigrantes más universales y ante los que digamos realmente menos se puede posicionarse o dilucidar o sacar algo en claro de la personalidad de quien hay detrás me imagino que alguien como él debería tener un poquito más de responsabilidad un poquito más de compromiso y no permitirse esas licencias que por todo lado me imagino que facilitan y universalizan pero el tema del compromiso de la responsabilidad esa persona lo ve no sé ni cuánta gente cada día yo he sido un puto loser estamos hablando de una obra que han leído 100 personas a ver el zumo y de unas canciones que he escuchado a mi madre y mis amigos y no tendría que tener esa responsabilidad de lucha social no tengo ese peso no tengo esa carga pero creo que toda persona que pone una sola palabra por escrito debería tener sí un compromiso y una carga de responsabilidad consigo mismo y de sinceridad porque si no y entonces podríamos volver al poema al final lo que está haciendo es simplemente un producto o un artilugio que funciona dentro del encuadre pero que nada tiene de intento de transmitir lo incomprensible que es la vida que sería lo que creo todo el mundo debería tratar de transmitir o simplemente lo incomprensible o lo difícil que se hace vivir la vida o bueno ya no tiene por qué ser con rotaciones negativas la absoluta paradoja de seguir hay un libro de Rosa Montero que me encanta que se llama La ridicula idea de no volver a verte y te está contando su vida de edad entreverada de trozos fragmentos de un diario de Madame Curie o como se puto pronuncia de la señora de las vacunas en la que también te está hablando de su vida y te está hablando de su vida y a partir de nada a propósito de nada como dice la autobiografía de Woody Allen genera un texto que a mí me parece absolutamente fascinante me gusta mucho Rosa Montero y me parece una autora del yo son mis veces que para mí me quedan absolutamente a tras manos me quedan completamente lejanas y me quedan nunca he experimentado nada parecido a la vida de edad no tengo en un principio nada que ver con esa persona pero sin embargo y era para volver a también lo que había dicho antes es una oportunidad de meterte en la piel de otra persona como que si asumes que el arte no va a tener un conducto liberador de la humanidad y simplemente sirve para retratar las miserias con honestidad también es una maravillosa oportunidad para asomarte a la vida de otras personas a las que en un principio no conocen pero que su obra te lo deja muy fácil yo siempre decía incluso no se lo explicaban ojalá los chavales en la historia de la filosofía yo digo que es un diálogo de gente que no tenía amigos y que lo que hacían era leer a otras personas y precisamente en la historia de la filosofía cuando se entiende bien es como un enorme diálogo entre un montón de marginados un montón de freaks que no lo llaman de otra manera que no tenían abrigos y que sin embargo tenían muchas ganas de hablar con gente con gente que nada más ahora te la van a soportar pero pero es una maravillosa oportunidad para eso para conocer a gente para conocer vidas sin salir de tu casa y lo más importante de todo que también lo decía López de Ola que lo que no es los libros y las obras es que cuando te cansan lo tienes que salir aguantando no que te lancen escupitajos a la cara venzas monologan con una copa en la mano sino que simple y llanamente cierras el libro para narración o sea que son todo ventajas vale vamos a repetirlo un poco en un poquito de tiempo y está ahí entonces hay una forma de asomarse a tu vida que es a través de tu obra además hay una forma de sentir o de metaforizar la forma en la que tú afectas o construyes esa obra que es ante la decepción ante la realidad el golpe de realidad poníamos el ejemplo la metáfora de ahora que no puedo salvar el mundo cojo las ruinas y hago con ello algo habitable que además es cambiante y lo comparto y además asumes que tienes una responsabilidad aunque tú aunque no es una carga y no la tomas como una carga hasta aquí correcto ¿no? sí por la responsabilidad con el mío mío vale y bueno sí que claro todo me parece muy conflictivo y contradictorio pero por un lado odio los tópicos eufemistas del tipo hacer una obra que sea políticamente correcta tú no eres políticamente correcto y de hecho creo que también la mejor labor sobre todo nosotros los putos machos es eh antes de conocer la mierda en la que estamos mentidos por ser un macho por ejemplo en nuestra visión eh así no me vale que un tipo me hable femenino de sí mismo de un día para otro y piense que con eso se ha deconstruido yo preferiría porque hablará de la miseria en la que vive y en la lastimia de la que tiene sus pensamientos y que le condicionan que le cohibe que le priva o de la incapacidad comunicativa atroz que tenemos eh a la hora de expresar nuestro sentimiento me parece mucho más valioso que alguien que alguien me hable de eso antes de que alguien haga un mensaje absolutamente neutral y políticamente correcto y con ciertas aspiraciones de lenguaje universal que nos va a llevar a justicia universal pero ahora sí tampoco me apetece que alguien tú como te volviste tú desde donde empiezas a hablar de ese común a la hora de idiota eh machista eh y se regó de su escoria es delicado digamos el límite por la cara que bueno toda la obra de todos los autores a los que he respetado muchísimo si le das también un repaso no sé por cuestión de hacer un libro porque nadie me lo ha pedido pero si le das un repaso luego también se te van cayendo se te van cayendo como como ídolos o como referentes porque te ha formado el tío seguramente era un gilipollas al fruto como el bueno de Oscar White cuando lo mete en la cárcel su última pareja que era el hijo de un ricachón y luego él para cubrirse las espaldas y que no no tirarán de la licor básicamente acusa a White de autosexualidad y hay una carta de Profundis que es un texto tremendo pero tristísimo y como que te hace enfadarte sin tener nada que ver con el machismo es lo mismo te hace enfadarte con el joven Oscar que dices tío con lo que tú eres como te puedes amnistrar así pero sin embargo también es una cosa absolutamente encomiable que te hable de la profundidad y te profundes saludos Oscar White el mejor de todo es el mejor libro uno de trato de André y siempre obra impecable impoluta perfecto perfecto me he quedado antes con una pregunta que casi te interrumpo pero afortunadamente no me has dejado que ocurra que era preguntarte cómo te posicionas o desde dónde hablas tú cuando hablas a tus sentimientos tanto de hablar sin ningún posicionamiento o sea claro ante los sentimientos y me vuelves nada puede caber un posicionamiento pero no es el posicionamiento creo del arte hace poco tuve una conversación con María de la Flor yo me me gustó me imagino también porque me reencontré en mis opiniones pero de hecho ella psicóloga y maravillosa música y me gustó que estuvimos absolutamente de acuerdo en la premisa de que para soplar las rancheras que tanto me gustan o los sentimientos que expresa el arte si le das un par de vueltas o sea son todos para llevarlos a terapia o sea la verdad es que la que canta chamba todo el mundo debería ir a terapia aunque esto era solo por mantenimiento por su peore hombre por mantenimiento ya sabemos todo pero efectivamente bueno el que ahora se está poniendo de moda y que me parece algo general que se ponga de moda eso con todos los peligros que yo incumbe como que conviertas a tu psicólogo sí, sí, pero no nos desvíe hay estructuras y fórmulas de expresarse en el mundo del arte que llaman la atención porque el santarapista requiere terapia o consideramos que requiere terapia desde el principio no, pero claro no requieren terapia porque son una obra porque si estás haciendo una canción de desesperación o fruta ahí te tienes que regodear incluso en lo peor la famosa resiliencia que es muy útil o sea y cuando afrontas luego la vida coges tu hito de drama y los aparcas sigues con la vista al frente tratando de sacar el optimismo debajo de las piedras pero no en el momento en el que te frenas precisamente ante tus sentimientos y no solamente quieres plasmarlos sino que quieres llevarlos al éxtasis al colofón o sea lo que tienes que hacer en el momento en que estás haciendo una canción es regodearte precisamente en lo peor incluso exagerarlo dramatizarlo para que eso cobre una forma y ser en parte también podría esto chocar con la honestidad el tema de la el histrionismo pero hay que exagerar y hay que regodearse y tiene que ser una expresión sentimental y no lógica e irracional yo no creo eso Cari no yo creo que sí que hay que regodear o sea es necesario es útil regodearse las primeras veces pero cuando aprendes a sentir tu malestar luego lo puedes evitar simplificándolo y utilizando digamos así herramientas para trabajarlo sin tener que empangarte pero bueno esa es mi opinión a ver a ver y quiero meter mucho de mis poemas me da vergüenza hablar de mi obra pero muchos de mis poemas son una absoluta frivolidad y son una mofa de la desesperación exactamente pero las canciones tristes hay que conocer la desesperación eso está claro un sentimiento colectivo no se hace humanos eso es y como que también cada formato exige unas cosas u otras porque para empezar una canción para mi no tendrá que ser nunca escrita igual que un poema y siempre lo digo también dedícate esto tenemos que darlo exactamente creo que no salen del mismo lugar porque si no no serían algunas canciones y otras o tres joderlo por mucho que la primera expresión de los sentimientos fue conocida siempre como lírica esto no te la sabes no coño pues estaban los rapsodas que es donde luego se saca las obras de homero que me dejáis en una reconstrucción de la tradición oral que era el rapsoda que era un señor que iba de pueblo en pueblo que también por eso luego el pelotón luchaba contra ellos o sea se refería a esos poetas que eran los únicos que tenían digamos un bagaje realmente que generaba una cosmovisión y entonces ellos narraban la épica de los héroes con un bastón dando hostias al suelo y marcando el examen tóra actílico que era un ritmo y no puedo evitar hacer una analogía con esos rapsodas con lo que hacemos yendo con nuestras tiras andes aún por las ciudades y luego nosotros somos líricos somos líricos el rapsoda narraba los acontecimientos que había vivido un héroe en un momento indefinido que no solamente además era la evidencia del héroe sino que era lo que generaba la cosmovisión del momento que yo creo por eso también eran tan importantes y tan peligrosos para Platón no porque fueron desgraciados que rimaba cuando hablabas sino porque generaba digamos la estructura de la realidad pero luego viene la cultura claro luego viene el lírico el lírico es el que tocaba con la lira por fin es el primer formato que habla de los sentimientos del que está cantando claro la lírica y la épica tienen que ser también fundamentales y además es muy importante y como la lírica pues es que nosotros la separemos de la música y pensemos que y de hecho es un gran error para mí creo de muchos escritores de canciones que hacen primero unos versos y luego ya le ponen la música la lírica surgió antes es la primera vez que alguien habla de sus sentimientos y fue siempre acompañado de música y luego ya se definía la forma de poesía pero fue previo a la lírica o sea el cantautor que no me gusta tampoco ese concepto el cantautor es previo al poeta o según se estudia pero también cobra sentido yo creo es que no es lo mismo cuando tú estás cantando que bueno ya la música el realismo lo que hago está completamente desfasada por otro lado porque se sigue repitiendo y copiando y en el fondo somos a lo mejor tan poco originales y a veces me gustaría ser trapero para realmente catalizar el presente pero no me sale no me sale seguir imitando mal la voz de ella pero porque fue lo que me amé y lo que me gustó pero tú cuando tú estás cantando algo no lo vives de la misma manera que cuando estás escribiendo una cosa y la vinculación incluso ya a la música limita limita y puede magnificar para ciertas ciertos motivos no sé son las películas que yo tengo en la cabeza pero claramente cuando escribo poemas no tiene nada que ver lo que hago y cuando escribo una canción no tiene nada que ver lo que hago con respecto no sé si he construido bien pero en fin todas estas cosas que son difíciles también de expresar porque supongo tampoco las tengo tan clara pero bueno hasta aquí podemos leer te gustaría tenerlo más claro eso no para qué hablas de vista que voy a hacer cada año claro bueno pero se puede volver al tema fundamental y original los artistas no se repiten y hasta qué punto hacer algo simplemente por hacerlo por cumplir con los requisitos y por generar contenido digamos pues no me parece honesto creo que todo artista que vive de ello al final se acaba encasillando se acaba muriendo y prostituyendo con todo mi respeto al noble oficio de la prostitución que no creerá algo más ese verbo pero acaba aumentando el piloto automático también creo que es normal ¿no? y de hecho además en el piloto automático de vez en cuando salen obras de la hostia pero el piloto automático está ahí y yo creo que simplemente como no olvidarse nunca de que una vez aspiramos a una honestidad y a un hacer una honestidad claro simplemente como no olvidarlo de todo que ahí está y luego inevitablemente tienen que hacer oficio y de hecho es necesario también el oficio para tener ciertas destrezas a la hora de si tienes una idea de verdad poder transmitir y que va a haber mordalla va a haber mordalla que todo lo que algo sea mordalla seguramente sí pero la intención es que no lo sea no hacerlo sabiendo yo te pediría para cerrar otro poema otro poema yupi pues a ver ya que está este aquí lo voy a leer aunque se me lo leyendo todo el día también es la un poeta que va a dar a pies pero no en el programa ya bueno a mí me gusta grabarme otros problemas y tener más por ahí bueno no está mal como golozón se acaba ni ya yo diría perfecto cuánto se rejuvenece con una crema antiarrugas cuántos días de vida se ganan con un día sin beber sin fumar sin enifar anfetaminas o comer pastillas de éxtasis cuánto de vida se gana saliendo a correr cada tarde y cuánto de qué vida cuántos años de vida se ganan con una alimentación saludable de cuántos infartos se salva uno con una vida tranquila quién sobrevive al fantasma de la muerte quién cada uno elige morir a su manera y lo cierto es que nunca se deja de envejecer y de morir cuando se toca fondo quién es quién para decir qué fangos no hay que pisar ni qué mierdas quién quiere vivir esta vida hasta el final quién quiere escapar de la muerte quién dime quién eres tú dime qué es mi irmas dime qué es mi irmas ir mejor dime que no existe la muerte miénteme dime que hay algo que te mantiene viva dime que hay una razón solo una por la que seguir adelante muchas gracias Juan Galgo me podéis encontrar por ahí nos vemos en el siguiente programa ¿claro? 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 sí creo que sobre todo la segunda parte está espectacular ¿claro? ¿claro? ¿claro?